En hoy noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional. Golazo. Nos metieron un golazo. Yo recuerdo muy bien que cuando yo trabajaba en empresa, se habían partidos de fútbol o algo, a nosotros no nos daban permiso. Usted verá, lo ve en repetición, pero si tiene que trabajar. Bueno, los directivos sí se encerraban en la piscina a verlo, o se iban. Ese día justo salían más temprano los directivos de la EPS. Pero lo que escuchamos ayer en el Congreso de la República, en el Senado, es una vergüenza. Ovidio, vámonos con golazo de Efraín Cepeda. La comisión de voceros se aprobó que la sesión del próximo martes será a las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, con motivo al partido de fútbol Colombia-Argentina. Y decir también, no, aquí, el que haya hablado paparazzis en la puerta del estadio a ver qué senador o senadora se va para el estadio. Eso es aquí. Y el segundo anuncio. La senadora Nadia Abel, presidenta de la Comisión Séptima, ha pedido que puedan sesionar virtualmente jueves y viernes. Si algún otro presidente de comisión desea hacerlo, por favor que nos digan para expedir por parte de la mesa directiva la respectiva resolución. Ajá, antes agradece porque no vamos a sesionarnos, vamos a quedar aquí, pero no trabajando, sino gritando gol. Este es el descaro. ¿A cuántos trabajadores en Colombia les han dicho ustedes van a tener, no vengan a trabajar sino tantas horas para que puedan ir a ver el partido en su casa? ¿A cuántos? Creo que a muy pocos. Él explicó que han venido sesionando más o menos de 3 de la tarde a 7 de la noche, pero que cambian el horario para que los senadores estén más concentrados porque hay un partido, Colombia-Argentina, y posiblemente van a estar entrando y saliendo, entonces vamos a cumplir con nuestra sesión ese mismo día, pero a una hora diferente. Entonces, miren el horario que él dice que entran a sesionar, porque es que esto me recuerda a un nieto bobo, a un delfín lambón, porque él dice, nosotros venimos a trabajar de 3 a 7 de la noche, más o menos de 3 de la tarde a 7 de la noche. Ay, y no que dice que de las 4 de la mañana me levanto por la mañana y me voy para el... No, cuento, miércoles. Vean, a las 3 de la tarde, pero bueno. Ahí está el golazo, el golazo de Frank Cepeda. Están listos para que vean el partido. Y gracias porque va a ser virtual, porque va a ser desde allí. No pueden ir al estadio.